Vamos a cantar una canción con mi compa Lemis y me hace el honor, viejo. Esos corridos de los 2000, compa, que hicieran corridos de verdad, ¿se acuerdan? La Caspa del Diablo, para toda mi gente de Michoacán y Sinaloa, viejo. Gracias, mi compa, por la invitación. Un honor estar aquí con usted, un gustazo y un sueño cumplido. Y obviamente un gustazo estar con todo el equipo, la casa de Afinarte Music, mi casa, mi familia, señores. Ánimo, viejo fino, déjese caer la greña, compadre. Déjale, compa, usted lo dijo. Venga, se compita, vamos a rifar la vida que Dios nos dio. Yo sé que las puede y por eso lo invito, usted es gallo como yo. Muchas gracias, vale, por esa confianza, con gusto yo me la rifo. Los de Michoacán nunca nos rajamos, eso se lo garantizo. Para toda la gente de Michoacán, compa, claro que sí, viejo. Y arriba de Sinaloa, compa Canales, viejo fino. Y tercero de Zapachorro, ganado por toda la fecha, empanada, compa. Hay 500 kilos que quiere Chicago, es pura gafa del diablo. Partimos iguales de lo que nos quede, pa' que viaje no soy largo. No esperaba menos, conozco a su gente parejo, siempre han jalado. Viva Sinaloa y también Michoacán, tierra de los meros gallos. Agente de A, otra pesadilla, ya se nos viene acercando. Si de a uno por uno nada nos hicieron, con los dos vayan rezando. Somos malandrines con solo una meta y llegar con todo a Chicago. Solamente muertos podrán detenernos con la caspita del diablo. Ahí quedamos, compa Canales. Muchísimas gracias, compa, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, mi compa. Puro finarte music, señores.